Andaba muy en la ruina sin plata en el tirador Y calcé de domador en una estancia vecina Cuando pisé la cocina a una sirvienta que había Los ojos se le salían del agujero de la cabeza Yo dije de mi pobreza la moza se asustaría Al otro día bien temprano mi recagua como ve Hasta un mandil le saqué pa' que fuera más liviano Vino la moza en la mano un espumoso traía Al tiempo que me pedía que le ayudara a ordeñar Si es baciano pa' apoyar yo tironeo todo el día Ordeñamos la lechera me fui a buscar la manada Al volver la había firmada contra el palo de la tranquera Me dijo yo ahora quisiera me ayudar a usted a juntar Unas leñas que hay pa' echar dentro de ese monte tupido Como otros ya se han perdido yo los voy a acompañar A cheleña la cocina y apurado me fui a ensillar Me había andado pa' galopear el postrillo de la madrina Pero qué moza la adina se me volvió a parecer Me dijo usted no va a creer parece que ando en la mala Ayúdeme a cortar chala los chanchos están sin comer Puse a los chanchos panzones medio atorados con los choclos Y ella me decía otro poco que estos son muy comilones Empacharon de glotones ya había llegado mediodía Entonces ya no podía el potrillo galopear Tuve que desencillar con la bronca que tenía Así después de almorzar me eché un ratito a la fiesta Pero qué china molesta me tuvo que despertar Me dijo va a perdonar están todos descansando Pero de acá estoy mirando unos patos entre los juncos Vámonos otros dos juntos capaz que se están ahogando Era un pato sin marrón y dos o tres gallareta Tantas vueltas y gambetas me topé con el patrón Me dijo y el redomón Ya pronto podré ensillar Ahí se la pude chantar y aclararle bien las cuentas Y aquí mando las sirvientas yo no las puedo genetear Conté todo lo pasado aquel atento señor Me dijo hágame el favor váyase por donde ha entrado Otra vez ando tirado por culpa de la malvada Lástima tan reservada que nunca me dio un lugar Si no yo le iba a enseñar a andar pidiendo gauchadas